Chuck Dorsey, Chuck Dorsey, Noah Klaas, Vice Stone, Evan Williams. Hola, buenas a todos, estamos un nuevo día en una nueva entrega. ¿Después de cuánto? ¿Dos semanas? Sí, otra vez. Nuestra intención es sacar uno cada semana, pero se nos ponen las cosas difíciles. No es fácil esto del podcast. Vamos a abrir a partir de ahora una mini sección que va a ser ¿Por qué no hemos grabado el podcast anterior? Yo tengo un coche y conduzco bien, la verdad. Yo conduzco bastante bien, conduzco full reglamentario. Sí, ya nos has contado tu sistema de puntos de cuando conduces bien. Entonces, cuando he tenido un accidente, mi primer accidente, claro, en una rotonda. La rotonda de plaza elíptica, para que los aquellos se la conozcan un poco. Un coche me impactó por detrás, en lo que yo seguía haciendo en mi recorrido. ¿Vale? El hombre, al impactarme, salió de su coche con el móvil en la mano, llamando. O sea, ya en una llamada. Me dijo que hay que hacer parte. Empezó a rellenar el parte. Y me dijo, no, no, esto es tu culpa porque tú te has cruzado. Y yo, pero a ver. ¿Me estás diciendo eso con el móvil en la mano? Me dices esto con el móvil en la mano, en una rotonda. Que no es que me cruces, que yo estoy siguiendo mi camino, ¿sabes? Es que es una rotonda. Pero a ver si me entiendo. O sea, ¿tú estabas entrando en la rotonda o estabas dentro? No, no, no. Entonces estamos en la rotonda. ¿Estabas dentro ya? Sí, hay gente que sale por donde no tiene que salir. O sea, para salir en una rotonda tienes que estar en el primer carril por la derecha o el segundo por la derecha. Ninguno más. A partir de ahí ya es kamikaze love. Que es verdad que mucha gente lo hace. Sí, bueno, pero es lo típico que te dicen que no hagas, pero al final todo el mundo lo hace. Que exacto, ¿vale? Yo no lo hago. Este hombre sí lo hace, con el móvil en la mano, además. Así que el golpe que me dio, pues me dio un golpe, ¿vale? Y yo en ese momento por nervios, pues tuve que hacer el parte. Tal, estaba haciendo el trabajo, tenía los pies molidos. Había sido mi primer día, estaba destrozado. Él, su novia, empieza a gritarme a voz pelada, ¿vale? En plan, es que eres un cabrón. Y yo digo, mire, estamos aquí para hacer un parte amistoso. O sea, pero si me empiezas a gritar, yo llamo a la policía y aquí hacemos atestado. Y aquí paz y después gloria. Es que me has pegado tú por detrás. Es que el que tiene las de perder eres tú. Y la novia, no, que mi padre es juez. Y me ha dicho que a todos los que hacen juicio con esta mierda, os ponen en chirona. Porque tienes todas las de perder, es verdad. Y el novio reacciona, después de ser una seta durante todo el rato, reacciona el novio y dice, no te preocupes, que tú tienes que hablar conmigo y no con ella. Y yo, vale. Pues entonces que ella deje de hablar por ti. Total, que el tío me dice, bueno, hay que rellenarlo. Porque esto me lo ha dicho mi suegro, que es juez, tal. Hay que rellenarlo así, así, así. Y yo, vale. Yo lo voy a rellenar tal y como yo lo sé rellenar. Y durante la conversación me dice, dice la tía, sí, sí, que yo esto lo he visto en la página web de Saga Gallega. Y ahí fue donde me hizo el click. O sea, tu padre es juez y tú has hablado con mucha gente, pero te fías más de una página web gallega. De una página web gallega. Que ni siquiera sale como... No estoy entendiendo... O sea, te fías de la información que has leído en una página web gallega. De hecho, ni siquiera es la primera que sale en el buscador. Ni siquiera. Sigue eso. Y luego en la hora del parte, me dice la novia, esto no lo habéis puesto. Y te lo digo yo, que es cuando me mandó un mensaje. Y digo yo, tu padre es juez y me dices estas cosas. O sea, lo voy a poner en observaciones porque ya que lo has dicho tú, yo también se lo pongo. Sabemos la hora porque el asegurado, el vehículo número B, iba con el móvil en la mano y lo pudo ver en todo momento. Y lo puse, solo teníamos esa parte. Una historia que he encontrado en Reddit. Que he traducido y estaba esperando que tú pudieses leerla. Y comentarnos en directo qué opinas. Y así también compartirla con nuestros escuchantes. De acuerdo. Voy a intentar poner el tono de voz más adecuado a la historia. Tenía 22 años cuando aprendí que no todas las familias tienen un cuchillo de las cacas. Mi familia caga grande. Tal vez es genético. Tal vez es nuestra dieta. Pero todos traemos al mundo cachos gigantes de mierda. Si alguien ha dejado una mega caca, sabe que algunas veces no se va a tirar de la cadena. Se queda cruzada sobre el agujero del váter. Y el agua de la cisterna. Apenas la gira un poco mientras se cachondea de ti. Cuando era pequeño, esto era tan común que mi familia tenía un cuchillo para las cacas. Era un cuchillo de cocina viejo y gastado. Que colgaba de un clavo en el cuarto de la colada. Solo para ser usado con ese propósito. Era normal andar por el pasillo y que alguien dijese ¡Ey! ¿Puedes pasarme el cuchillo de las cacas? Yo creía que era equipamiento estándar. Está el desatascador. La escubia del váter. Y el cuchillo de las cacas. Avanzamos hasta los 22 años. Ha sido un día o dos sin cagar y estoy en casa de un amigo. Mi amigo era conocido en la zona y siempre tenía invitados en casa. Yo voy al baño y dejo un cagarro gigantesco. Miro y veo que es de los que están de lado. Así que abro la puerta y llamo a mi amigo. Él llega y le pido su cuchillo de las cacas. ¿Mi qué? ¿Tu cuchillo de las cacas? Dije yo. Necesito usarlo. Por favor. ¿Qué demonios es un cuchillo de las cacas? Obviamente tiene uno, pero a lo mejor lo llama de alguna forma más delicada. ¿Un cortador fecal? ¿Un divisor? Perdo un momento la adicción. Para reírme y retomo. ¿Un cortador fecal? ¿Un divisor de excrementos? Le explico qué es lo que quiero y para qué lo quiero. Empieza a reírse un poco. Después se ríe del todo. Entonces otra gente empieza a reírse. Resulta que la música se había parado. Y todo el mundo oyó lo que le había pedido. También resulta que ninguno de ellos tiene un cuchillo de las cacas. Solo era cosa de mi dichosa familia con sus dichosos intestinos. Le contesto a mi mujer anoche y le resultó gracioso y horrible al mismo tiempo. Parece ser que no sabía que era un cuchillo de las cacas. Y había estado usando el cuchillo viejo que colgaba en el armario como una navaja básica. Por suerte no cocinó con él, aunque lo usó para abrir cajas de Amazon. Ahora va a comprarse su propia navaja. ¿Qué te parece esta joya? Es una historia que encontré en Reddit hace, pues ya te digo, esta semana. No hace unos pocos días. Pero por lo visto es una historia antigua. Es de estas cosas de Reddit que son como muy famosas en Reddit, pero que no las conocía. Reddit tiene estas... No sé, es una red social muy peculiar. Reddit es, si bien una red social, vamos a tratarla como su primigenio, su forma primigenia, que es un foro. Es que un foro es como un antepasado. Claro, el foro es como el antepasado de la red social, ¿no? Y Reddit vive un poco en ese eslabón perdido entre ambos. Es el paso medio, el homo antecesor. Reddit tiene muchos subforos, pero solo te enseña, te deja ver algunos. De forma que los otros los encuentras de forma mágica. De forma de, estás leyendo un comentario y dices, a la gente de R guión no sé qué, le encantaría esto. Le pinchas y ves un nuevo mundo. Y dices, guau, ¿y esto? Pero además son muy concretos. O sea, yo estoy suscrito a uno que es solo fotos de perros con cejas. ¿Por qué motivo lo del...? No sé, es algo que me hace gracia. O sea, yo lo vi y dije, esto... Tengo que tener esto en mi vida de vez en cuando. Hablemos del verdadero problema que tiene la humanidad en este momento. Chiquito de la calzada está muerto. Eso es un problema. Exacto. Pero... Y nadie ha heredado su puesto, nadie ha heredado su puesto. Pero es que nadie puede llegar a su puesto. Chiquito de la calzada no estaba ahí por ser un cómico muy gracioso. Porque seguro que hay muchos cómicos muy graciosos. Chiquito de la calzada estaba ahí por ser chiquito de la calzada. Y nadie puede ser chiquito de la calzada. Y si alguien es muy parecido a chiquito de la calzada, la gente dirá, ah, es como chiquito de la calzada. No puedes, no puedes. Nadie puede reemplazarle ya. Es algo con lo que tenemos que vivir. Pero no, 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 no. No es de lo que quería hablar. El verdadero problema que tenemos ahora mismo como especie, lo estamos viendo. Lo vemos todos los días. Yo este verano lo estoy notando cada vez más. Sientes sed, sientes sudoración. Creo que todos sabemos de qué estoy hablando. Estoy hablando de que Twitter está empezando a mostrar los me gustas de la gente en lugar de los retweets. Bueno, no, en lugar de los retweets no. Además de los retweets. Y eso es algo que me molesta demasiado. Cuando coinciden una o más personas dándole me gusta a algo que sueles haber dado me gusta tú alguna vez, te indica que le gusta para que lo veas. No, 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 no. No es solo mucha gente ha dado me gusta a esto, sino una persona a la que sigues ha dado me gusta a esto y te sale. Intuyo que no sale todos los me gusta, pero sí algunos y no me gusta que salgan los me gusta porque la propia esencia del me gusta, bueno, la propia esencia del fab, que es como debería seguir llamándose todavía, la estrellita, la propia esencia del fab es darle algo, una muestra de cariño, una muestra de, eh, me gusta este tuit, estoy de acuerdo o me parece gracioso o lo que sea, pero no quiero compartirlo con toda la gente que me sigue. Te puede hacer gracia algo, te puede parecer algo guay, pero puede parecerte no, o sea, puede parecerte una mala idea compartirlo con la gente que te sigue por cualquier razón. Y creo que el me gusta o el fab era eso, y ahora no. Y ahora qué queda, decir, poner un comentario y decir, jajaja, y ya. ¿Qué queda en este mundo? A veces pienso que eres demasiado dramático con cosas que no me importan tanto. Quiero decir, me gusta Twitter, me gusta la red social, y no me gusta que la traten mal y la hagan cada vez peor. Quiero decir, has creado una figura en tu red social que sirve para apreciar algo sin compartirlo, y otra que sirve para apreciar algo y compartirlo. ¿Por qué tienes que coger una de ellas y empezar a cambiarla de tal forma que ya no existe ninguna figura para apreciar algo sin compartirlo? ¿Por qué? ¿Sabes que hay una opción para que no te salgan los me gustas, no? La he buscado y no la he encontrado. Si sabes dónde está, dímelo. Sí, desactivar cuenta. Vivimos en un mundo globalizado, con exportaciones, importaciones. Al vivir en un mundo redondo, lo siento, Kobe Bryant. Lo siento, Iker Casillas. Tenemos la suerte de poder consumir cualquier tipo de fruta en cualquier época del año. Cueste mes o cueste menos, podemos consumirla. Por eso pienso que la gente que dice, sandía, ¿qué es lo que toca?, me repugna. No, tío. No es lo que toca porque sea la época de coger las sandías. ¿Qué tiene de malo una manzana fría? Es porque es la tradición, es como si dices, sangría, que es lo que toca. Pues te puedes beber una sangría en noche vieja, pero no pega. Claro. Es lo que toca porque es la fruta del verano, porque es la fruta que comes en verano, porque está fresquita, porque tiene mucha agua y eso hidrata. Vale, comete un mango, comete un mango que también tiene agua. Un coco, un coco tiene literalmente un vaso de agua dentro. Ya, pero si tú comparas la proporción de agua... Vale, pero ¿y qué tiene de malo una manzana fría? No tiene nada de malo una manzana fría, lo que pasa es que la manzana no es la fruta típica del verano. Vale. Es la fruta típica de todo el año. ¿Y dónde dejas el melón? El melón es otra fruta típica del verano, no está tan buena como la sandía. ¿Y no puedo comerme una sandía en invierno? ¿Qué pasa, me la vas a prohibir tú? Pues sí, puede, pero mira, te pongo un ejemplo. Es como comer polvorones en abril. ¿Qué pasa? Si son tantos ricos. Ya, pero son, iba a decir la fruta, son el dulce típico de la Navidad. Vale, pero un pavo, imagínate un pavo. Tú ves a los pavos viviendo y diciendo, bueno, tenemos todo el año porque hasta diciembre no nos va a matar nadie porque nadie come pavo que no sea en Navidad, de verdad, es que... O en acción de gracias... No, porque el pavo se sigue comiendo el resto del año, me estás poniendo ejemplos que no. Las tradiciones humanas es lo que tienen, son aleatorias y arbitrarias. Algunas cosas son tradicionales de épocas del año, otras cosas son tradicionales de momentos, yo que sé, de otras circunstancias y otras cosas no son tradicionales de nada, sino que son constantes, como comer pollo. Pues todo el mundo come pollo en cualquier época del año, a menos que no quieras comer pollo tú conscientemente, porque es una comida muy normal, muy habitual, como comer tomate. Pues nadie dice, no, tomate ahora no, porque estamos en abril. Nadie dice eso, pero ni siquiera sandía, porque tampoco es tan raro comerse una sandía en invierno, es lo que, bueno, es menos común. Ahora que has dicho eso, quiero dar mi punto de vista de verdad, esto te da un hilo conductivo para llegar a este punto. Somos personas en un mundo globalizado. Como he dicho antes, hay importaciones, hay exportaciones, pagamos más, pagamos menos, pero podemos consumir lo que queramos. ¿Por qué hablo de esto? Porque estamos acostumbrados a ver restaurantes, sitios donde comer, en los que la carta es la misma durante todo el año. Eso me parece mal. Vivimos en un mundo en el que crecen cosas en un momento del año y otras no. Si hay tomates de temporada, hacen salada de tomates, hacen salada murciana, que está muy rica. Hazte ahí un, yo que sé, un, ¿cómo se llama esto que es el de chala tostada? No, o sea, no sé, no me parece, no me parece mal poner cosas que no están de temporada, al fin y al cabo... Claro, a mí tampoco me parece mal, pero creo que deberíamos darle más importancia al producto. Más importancia a que si está de temporada el tomate en Murcia, quiere decir que nosotros tenemos un tomate de puta madre para comer con una ensalada de puta madre y no poner, yo que sé, algo que no crezca en ese momento, espárragos. Solo porque quede guay o porque lo llevas poniendo durante todo el año. No, no le veo la lógica a lo que dices. O sea, le veo la lógica, pero no le veo, no sé, no me parece tan grave el asunto. Pues a mí lo mismo con el Twitter, ¿no te jodes? Pero no, es que, vamos a ver, vivimos en un mundo en el que podemos hacer prácticamente lo que queramos con los cultivos. Menos dar me gusta en un tuit no vaya a ser que el otro lo lea. No, porque estás rompiendo la esencia de Twitter. Pues yo digo que estás rompiendo la esencia de la restauración al ofrecer algo que no esté temporada en vez de algo de temporada. No, porque te digo una cosa, te digo una cosa, te digo una cosa. El tener la opción de ponerle a tus clientes unas uvas de postre en abril, cuando no es temporada de uvas, no te quita la opción de ponerles las uvas en septiembre o en agosto o en octubre cuando sea la temporada de uvas. Vale, yo solo tengo una pregunta para ti. Pero en cambio lo del me gusta sí que te quita la opción de poder usar el me gusta como algo que no se comparte con nadie. ¿Cómo que no? Yo mira, voy a hacer una comprobación. Abro Twitter, ¿eh? Yo creo, mi teoría es, antes de que la pueda comprobar, es que los tuits que salen en como alguien ha marcado me gusta, es porque tienen ya muchas interacciones, o sea, mucho retweet, mucho me gusta, y creen que es relevante para la gente, ¿vale? A ver. Vamos. Indicó que le gusta 1292 retweets, 3250 leaks. Vamos a seguir buscando. Indicó que le gusta 10 tuits, vale, pero es que es una persona que yo también sigo. Indicó que le gusta un retweet, 5 favs, indicó que le gusta 46 retweets, indicó que le gusta, bueno, estos son 16.000 retweets, pero es que me sale un solo, una sola persona a la que yo sigo le ha dado me gusta, quiero decir, si es simplemente por la popularidad del tweet, pues ya está, pues coges el tweet más popular del día y me lo pones, pero es que yo no quiero ver el tweet más popular del día, quiero ver los tweets de la gente a la que yo sigo, que en eso se basa Twitter, ¿o no? Que yo te entiendo, que todo el mundo tiene sus problemas y cambia un poco la vida. El vicepresidente de los Estados Unidos dice a la Fuerza Espacial que es necesario, no, dice que la Fuerza Espacial es necesaria para proteger a los Estados Unidos de los alienígenas gays. ¿Qué te parece eso que acabo de ver en Twitter ahora mismo? Pues que los alienígenas gays tienen que tener un problemón enorme. Oye, una pregunta, ¿el fuet se come pelado o sin pelar? Yo me lo como sin pelar, la piel no molesta, es muy finita. Yo siempre me lo he comido sin pelar, pero el otro día busqué probablemente mi búsqueda de YouTube más sencilla y simple, que fue cómo hacer un bocadillo de fuet. Ese momento de tu vida en el que buscas en internet cómo hacer un bocadillo. Quería saber cuál era la proporción de fuet pan necesaria para que el bocadillo de fuet fuera no solo viable. Existe, o sea, seguro que existe, pero el fuet no me parece el embutido más práctico para hacer un bocadillo. Ya, no es el más práctico, pero está muy rico. Es muy finito. Y va muy bien con el pan. Mira, yo te voy a contar una cosa. Cuando estábamos todavía en el instituto, en primer año, una vez fuimos al día, compramos un pack de estos de dos fuets por no sé cuánto, dos barras de pan, y metimos en cada una, sacamos el pico y metimos a presión el fuet, quitándole ya la cuerda, y lo comimos así, y fue la hostia. Así no es como se come el fuet. Bueno, pero ¿por qué no? ¿No has puesto a nadie comerse un fuet a mordiscos alguna vez? Sí, bueno, y comerse un KitKat sin partirlo en sus apropiadas fracciones, pero gente lo que... ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Por qué tiene de malo comerse un KitKat como te da la puta gana? ¿Por qué vas de tío de políticamente correcto? O sea, porque... No, 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 no metas corrección política aquí. O sea, las cosas están diseñadas para hacerse de cierta manera. O sea, que tú lo que quieres es que todo el mundo te diga lo que hacer y hacerlo como ellos te dicen. No, vamos a ver. Eso es lo que te gusta, ¿no? No es que me digan cómo hacerlo, es que me ofrecen una forma fácil de hacerlo. No es que esté mal coger el KitKat y comértelo al revés, pero es una tontería. Es que no es al revés, que te lo estás comiendo normal. Es que tú has cogido una chocolatina en tu vida y has comido tal cual sin partirla en gachos. Sí, ¿no? ¿Habrás hecho lo de meter en un pan chocolate y comerte el pan? Sí, es la merienda típica de... Bueno, es la merienda típica de los años 60, pero sí, sí, alguna vez lo he hecho, sí. ¿Y te has sentido mal por no partirlo en trocitos pequeños? En onzas. Eso iba a decir. No, pero es que no es lo mismo. ¿Cómo que no? Vamos a ver, si yo meto el KitKat en el pan, que ya habría que estar un poco loco, pero si meto el KitKat en el pan, entonces ya estoy renunciando a la estructura del KitKat porque ya de primeras estoy haciendo algo que el KitKat no está pensado para que lo hagas. Por tanto, pues ya ahí hago lo que me da la gana con el KitKat. Como si quiero meter el pan en el microondas 30 segundos para que el KitKat se funda y quede como cremita de chocolate. ¡Qué rico! Pero, pero, si te lo estás comiendo tal cual, según lo sacas de la bolsa, te lo empiezas a comer, no te digo que esté mal, ¿vale? Evidentemente, no van a venir a detenerte, pero lo veo absurdo. Es, es buscarte tú mismo una inconveniencia que no necesitabas y que el propio fabricante te estaba dando un, un, una facilidad y tú la estás rechazando. Es como abrir la leche, como abrir el brick de leche por la parte de abajo. Quiero decir, el propio fabricante te está dando un abre fácil, otra cosa es que a veces funciona y a veces no, pero normalmente te está dando una zona por la que abrirlo. Te está dando esa facilidad. Pero si no funcionan, ¿por qué las voy a utilizar? Pero vamos a ver, olvida el ejemplo. Imagínate que no es de abre fácil, es de tapón. Pero tú, en lugar de abrirlo por el tapón, lo abres por abajo y le cortas una esquinita como si no tuviera ningún tipo de abre fácil. Pues, pues sí, puedes hacerlo. No está mal y la leche no se va a poner mala. Y el brick va a funcionar perfectamente como brick de leche. Pero estás buscándote un problema que no era necesario. El propio fabricante te está dando una facilidad. Una facilidad, pero no un deber. No es una obligación. Claro, pero es absurdo rechazar esa facilidad cuando no pierdes nada. ¿Hasta qué punto odias la libertad humana? No. Y por último quiero nombrar a un oyente, saludar a un oyente, a una oyente. Sara, gracias por oírnos siempre que sale un podcast. Gracias. Muchas gracias, Sara. ¿De dónde es Sara? ¿Nos lo ha dicho? ¿La conoces tú? Esa amiga común entre los dos. Ah, es esa, Sara. Ah, esa. En lo mismo ya no nos oye a partir de este momento. Pues yo que sé, es un nombre muy común. Yo pensé que estabas mencionando... Pues nada, pues hola, ¿qué tal? Y bueno, dejamos abierto un tema que abrió ya misma ayer. Me preguntó cómo grabábamos. Y creo que el mantener la magia de no decirlo es lo mágico de cómo grabamos. Es lo bonito. Y creo que el oyente lo que hace es imaginarnos en su cabeza en el momento, en el contexto en el que más le cuadrábamos. Así que no vamos a desvelar dónde estamos grabando. Probablemente en algún punto de la península española. Ibérica. Canarias no. Probablemente en algún punto. A mí me parece que el mar se ve muy bonito desde aquí, Rubén. ¿No crees? Sí, además con la torre Eiffel al lado le pega genial. Y la estatua de la libertad justo enfrente ya hace un contraste precioso. Bueno. Espera, que acaban de llegar los wantums que hemos pedido. Hasta otro día más. Y cualquier sandía que enviéis, que no sea de Murcia, también se agradecería. La dirección, el público postal... Enviad cosas desde Murcia. Pero no murcianos, por favor. Sí, también. Diego, ¿tú tienes algo que decir a nuestros oyentes antes de irte? Comed bien los Kit Kats. No comáis frutas de temporada. Bueno, tampoco las habitéis. Vivid bien, sed felices y... Tened cuidado con el calor. Si estáis en el hemisferio sur, pues disfrutad del fresquito.